Como pueden notar, el juego lo tengo en español, lo cual cuando me di cuenta, uy que sorpresa, pero cambié los settings de mi Playstation al lenguaje español, y resulta que me he puesto todos los juegos en español, así que vamos a hacer la misión nivel 12, y a ver como suena todo esto en español ahora. El colectivo de Easter aglutinó a algunas de las mentes más brillantes de la edad de oro. Su archivo es un tesoro de conocimientos que no puede caer en manos de los caídos. Asegura el archivo, y los Cryptarchas estarán en deuda contigo. Ok, seguimos en Venus. Y creo que sigo usando las mismas armas, y todo igual. El archivo está enterrado bajo los escombros de la academia. Los caídos no tardarán en saquearlo como el resto del planeta. Será mejor que lo encontremos antes de que acceda a Raid. Que lo que voy a hacer es que voy a intentar brincarme todos los bichos a tocar aquí. A ver si me dejan hacerlo... Aquí al doblar ahora... No veo ninguno... Voy a aprovechar... ¿Dónde están? Qué raro que no haya ninguno... A ver si me puedo brincar estos aquí también... Oh, oh, oh... Ah, se fue mejor de lo que pensaba... Me pregunto... Oh, no hay tesoro acá... Si me podría brincar todo esto con el Sparrow también... Vamos a intentarlo... Aaaaah... Wow... Jejeje... Odio, odio... Otro... Uh... De milagro no pasme ahí... Pero lo hice... Creo que me ahorré... Bastante tiempo... Haciendo eso... Espacio público de Easter... La verdad que no me deja sorprender... Pues ver todo en español... Es malo porque estaba jugando el Call of Duty... En las granadas... Me sé los nombres en inglés... Y estaba yo tirando todas las granadas para ver... Cómo se llamaba cada una... Lo pueden ver ahí... Ya está la misión puesta en el canal... Creo que fue la... La campaña 5... No sé si es para arriba... No sé si es para arriba... Aaaaah... No, aquí hay nada... Creo que... Para abajo entonces... Oh... Se me está tirando acá... Ahora ya estoy usando el arma este... Porque la pistola que tengo... Jeje... Para ser honesta es una mierda... Me gusta usar la pistola... Pero cuando tiene 3 balas nada más... Pues no... Ya después cuando... Llega a nivel 20... Saco una pistola buena... Que tenga mínimo... Eh... 10 balas... Por ahora... Sigo con esta... La aparición limitada... Genial... Los caídos ya se han instalado aquí... Eh... Como siempre... Hay un... Sniper allá arriba... Ouch... Mátala a estos aquí... Yo creo que el Sniper... O se murió... O no... Sigue todavía por allá arriba... Voy a ver si puedo ir... Subiendo las escaleras... Joder... No se muere... Oh... Como eso no le dio... Eh... No puedo subir... Déjame... Hacerle de este... Perfecto... Ya voy para ti Sniper... Jajaja... ¿Dónde está? Creo que... Uh... Eso es una bola de esas... Vamos a ver... Esto... Aunque tenga 3 balas... Pues hace un poco más... Eh... Creo que voy a... Seguir usando la otra... Un poco... Uh-oh... No la voy a poder romper... A ver si puedo matar... Estos dos aquí... Y ya... No se si me quedan balas... Si... Me quedan balas... A ver... El Sniper... Que va... Son 3 balas nada más... Eh... Hace como el mismo daño... Hay 2 amarillos aquí... Creo... Si... Son 2 amarillos... Y encima... Tienen la cosa de la bola... Eh... Hay que deshacerme de ella... ¿Cómo se llama esto en...? Ah... No me dio tiempo el... El nombre... Ahí uno cayó... Y el otro también... Vamos a recoger un poco de munición... ¿Y ahora qué? No... Tengo que subir por aquí... Supongo... Oh... Hay uno aquí... Hello... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pusieron invisibles? ¿Dónde está? O ya murió... Ya no sé... Sí, supongo que se murió... Vamos a recargar... Por estar preparada... Aquí es... El archivo... Secretos perdidos... De edad de oro... Olvidados durante... Dice... Espectro... He estado diciendo... Fantasma... Durante todas las misiones... Literalmente... Traduciendo... Ghost... Español... Adelante... Oh... Se están prendiendo los puertos acá... Veamos... Que nos espera... En el salón de los susurros... Jeje... Increíble... La energía del archivo sigue parcialmente activa... Oh... Esto me recuerda... A una de las misiones en principio... Doctor Shin... Por favor... Introduzca su código de seguridad... Doctor Shin... Da igual... Vamos al terminal de ahí delante... Este lugar es asombroso... Es mayor que los archivos de la antigua Acra... Ajá... ¿Y cómo voy para allá? Eh... Ok... Ya estaba ahí como... Voy a brincar... Gracias... Doctor Shin... Inicio la correlación de muestras de los núcleos mentales... Qué amable... Sí... Que se apuestan... Que ahora va a haber un... Bridge de seguridad... A... B... Porque siempre pasa... Caídos... Los han seguido... Ok... ¿Dónde están? ¡Oh! Dios... ¿Por qué salieron detrás de mí? Venga ya... Por lo menos tengo el... Superpoder disponible... Oh... Por ahí viene... Creo que venían como... Dos o tres más... ¿Dónde se metieron? Hmm... Los veo en el radar... Oh... Están abajo... La verdad es que no quiero ir abajo porque... Eh... Me voy a quedar de otra... Pronto se pueden... Oh... Bueno... Sí... Hay que caer acá... Wow... Qué cantidad... Superpoder... Había un sniper por aquí... ¿Lo habré matado? Lo escucho... Pero no sé dónde está... Lo escucho... Pero no sé dónde está... Ay... Ok... Tengo que ir para allá... Tengo que ir para allá... Wow... No, 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 no... No... Fuck... Qué mal, qué mal... Yo pensaba que iba a poder... Brincarle una de esas cosas redondas... Eh... Eh... Ahora tengo que empezar al principio... Caídos... Los han seguido... Qué jodiendo... Por lo menos sé que van a salir por aquí... Así que... Estos no me van a tomar de sorpresa... Hello... Wow... ¿Por qué me salieron del lado ahora? Las cositas son molestosas... Ok... Ahora deben de venir... Por el frente... Estoy intentando como... Aprenderme los nombres... De los mobs en español... Pero no me da tiempo... A leerlo... ¿Dónde están? Mira... A ver si puedo brincar para ahí... Están aquí... Los veo en el radar... Oh... Ya... Vamos a ver nada... Oh... Me mandaron a uno a mí también... Me pongo en la puntería... Wow... ¿De dónde tú saliste? Sigo escuchando el... El... Sniper... Sigo sin saber dónde está... ¿Dónde? Oh... Shit... Me dio... ¿Será invisible? Fallo remoto... Endotado interferido... Un sirviente se alimenta de su energía... Ok... Oh... Ahora tengo que ir para allá... A ver si no me caigo otra vez... Mira que mucho de aquí... Pero esto no tiene rifle... Así que... ¿Dónde está... El de rifle? Mira un... ¿Cómo se llama esto? Un... Sir... Un sirviente... Oh... Ya lo vi... Ya lo vi... Hello... Estaba buscando ese rato... Estaba esquivando... Lo que me manda el... Oh... Se metió... A ver... Uno más... Ja ja... Ok... No puedo brincar por aquí... Tengo que buscar... La forma... Mira un invisible... Toma ya... Y hay otro por aquí... Tirándome... Eh... Oh... Mírenlo ahí... Se murió... Pero... Sí... Hay uno de los... Chiquitos... A ver si lo encuentro... Cuando vaya por acá... Se me tiró la granada esa... Míralo aquí... Sí... Sí... Tú... ¿Cómo se llama esto? Escoria... Fíjense... Si soy mala con los nombres... Que ya me olvidé... De cómo se llama en inglés... Dios mío... Estoy mal... Yo... A todos estos... Les llamo... Fallens... O... Caídos... En español... Lo que más extraño... Es la voz de... El espectro... Jeje... Yo no voy a decir fantasma... Me pregunto cómo sueno... Yo ahí... Con la voz en español... Mi personaje... Dos desde otro sitio... Oh mira... Voy a ver si mato a este de aquí... Wow... ¿Qué tú haces? A ver cómo llego... Uh... Aquí arriba... ¿Qué es esto? ¿Podré...? Sí... Creo que no... Eh... Voy a subir las echaderas... Oh dios... Oh dios... Venga... A ver si puedo matar el Shaq... Yep... Alguien más... Alguien más... ¿Ahora qué? Oh... Lo solucionaré en un momento... Jeh... ¿Sabes... Cómo son los momentos... Del espectro este? Escucho a un invisible... Cuando empieza la cosa... Me va que van a subir... Por la escalera... Que está por aquí... Así que voy a ir con... Cuidadito... No sé si esperar acá... Oh... Lo veo allí... Eh... Vamos... Oh... Déjame... Aprovechar... Que... No me estaba viendo... Oh... Hay un capitán... No me estoy viendo... No me. No me. Dios... Hay como... Tres amarillos... ¿Dónde están? ¿Abajo? ¿Arriba? Oh, abajo creo Sigo escuchando uno invisible Entonces no sé si me va a salir por atrás Mira lo que hay Por eso a mí me gusta jugar con sonido Porque escucho cosas que no veo No sé cómo hay gente que juega su sonido del juego En serio que no sé cómo disfruten del juego No sé cómo darle No sé si matar al capitán Oh, Dios ¿Y estos qué hacen aquí? Oh, no Oh, no Va a venir por mí Oh, Dios No, Dios No, oh, shit No me diga que voy a morir Ay, Dios No me puedo caer otra vez Oh, Dios Fuck Qué alivio Ay, voy a morir un día de esto Vamos a regresar otra vez A ver si puedo conseguir alguna Emolición Aunque sea de Rizzle Vamos allá Tómate esa granada Estoy esperando que se me cargue el poder Voy a matarte a ti primero Es que te doy Ahora sí Poder barriado Ahora somos tú y yo Oh, oh A ver es más Au Dios Por poquito Un hasta el otro Volvamos al archivo Bueno Supongo que ya Ja, ja Ay, Dios Esto fue un rollercoaster A ver Espectro Me gusta la voz del Espectro en inglés Porque es la voz del tío De los Juegos de Trono Y no sé Se va a hacer un poco raro En español Pero va bien Y bueno Hasta aquí la misión 12 Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!